Traders, un muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre cuánto dinero se puede ganar con Axie Infinity. Muchos de ustedes me han pedido este video para poder entender lo que son las posibilidades. Entonces, lo que yo les voy a compartir es tanto cuánto puede ganar una persona que es becado, ¿cierto? Como una persona que recibe un equipo para jugar. Y también les voy a dar las perspectivas si ustedes tienen capital, como yo, por ejemplo, y como un empresario y quieren poner el dinero a poder manejar. Entonces, les voy a dar esos dos ejemplos, ¿de acuerdo? Y también, muchos de ustedes también me han pedido de cómo entrar, cómo hacer las cosas. Una de las cosas que les voy a decir de una vez es que tienen que comprar esto. Se llama un treasure. Comprarlo en Amazon. También se puede comprar en Crypto Merchant, creo que se llama. Pero esto es indispensable porque no te pueden robar con esto. Bueno, es menos probable que te roban. Entonces, si están interesados en meterse en este negocio para poder becar personas, o sea, poner tu propio capital y darle los equipos a los otros, cómprate esto porque lo vas a necesitar. Y es básicamente algo así. Se conecta el computador y aquí le pone un pin. Tienes que hacer un proceso con eso que de pronto después se los explico. Para resumir, para ustedes que no son muy conocidos en este tema, este juego para mí es más como de NFTs y el blockchain, ¿de acuerdo? No necesariamente con criptos, pero principalmente la razón que yo me metí en este mundo con los Axis es porque hay un retorno de inversión demasiado, demasiado bueno. Obviamente dependen muchas cosas, que son las cosas que yo les voy a hablar en este momento, ¿cierto? Porque dependen en el cripto que paga el juego, que se llama SLP, se llama Smooth Love Potion. Si pueden escuchar ahí los perros, disculpa que se están volviendo locos en este momento. Normalmente tengo el pollito aquí detrás, Manny, pero ahí está durmiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La primera cosa es el tema del SLP o el precio, vamos a decir, de SLP. SLP o Smooth Love Potion es el cripto que paga el juego. Entonces, tú pones tu dinero como inversionista o persona que quiere poner un capital para poder mover, ¿cierto? Cuando compras los equipos, que tienes que saber lo que estás haciendo con eso, si no compras un equipo malo y la gente no puede facturar con eso, ¿cierto? Ellos juegan el juego y después ellos facturan y tú les das un porcentaje, ¿sí? Entonces, puedes ver acá en el video que está más o menos en .074, el juego Axie Infinity acaba de lanzar lo que se llama un DEX, que es una bolsa descentralizado en inglés. Para ustedes que quieren hablar bonito, es inglés. Se llama Decentralized Exchange. Esa es la razón que se llama DEX. Si no me equivoco, yo creo que se llamaba Camara. Y ese fue el disparo que nosotros vimos acá, que fue desde más o menos 6 centavos por ahí a casi 14 centavos. Entonces, imagínate. Yo estaba comprando todos estos equipos cuando el SLP valía 6 centavos, 7 centavos, 8 centavos. Y de un momento a otro se disparó a 14. Eso significa que el monto de las personas o el monto que uno estaba facturando se duplica por 2 o 3 porque se dio el valor tan alto. Entonces, yo de una vez reclamé todo el dinero y mi primer retiro era más o menos 6.500 dólares por ahí, ¿cierto? Entonces, en total de todos los equipos que tengo. Entonces, esto es una de las cosas que depende en juego. No necesariamente tienes que saber qué estás haciendo ahí, pero básicamente para hacerte unos cálculos, tengo el celular acá. Una persona de los equipos míos, básicamente el requisito para ellos es hacer mínimo 3.500 SLP. 3.500 SLP en el valor que está en este momento es más o menos un valor en dólares de 200, perdón, sí, 259 dólares. Si eso baja a 6 centavos, va desde 259 a 210, ¿sí? Si eso sube, por ejemplo, a 8 centavos, va desde 259 a 280. Mínimo, por ejemplo, vamos a decir que baja 5 centavos. El promedio de costo de equipo que yo he tenido, porque eso sube y baja de acuerdo con el valor de SLP, ¿cierto? Ha sido más o menos 915 dólares. Entonces, 175 dividido por 915 es más o menos 19%. Básicamente les quería dar ese ejemplo por el hecho de que si el SLP baja mucho a 5 centavos, por ejemplo, si el valor promedio de un equipo que tú tienes que comprar, que son 3 de esos Axis, valen 915 dólares, todavía es un retorno de 19%. Eso es bruto. Con tu porcentaje sería más o menos 8% al mes, que todo está, un poquito más, perdón, sería 10% al mes. ¿Dónde vas a ir a sacar 10% al mes? Entonces, es la primera cosa. Obviamente depende mucho en el tema de SLP. Entonces, aquí está más o menos el costo de los Axis, que es los juguetes del juego, ¿sí? Puedes ver aquí que en promedio están más o menos en 337. Si hacemos el cálculo de eso, sería 674 para los azules, más el tercero, que sería más o menos 340, 1,014 dólares. Entonces, en este momento, si una persona produce un promedio de 3,500 de SLP multiplicado con el valor en SLP para poder convertirlo en dólares, el retorno sería un poquito más bajo porque los equipos en este momento están un poquito más caros, ¿de acuerdo? Entonces, lo que van a ver ahorita en la pantalla va a ser el valor más o menos diario de los Axis. Entonces, en este momento más o menos, el día de hoy, que ya se empezó un día nuevo, si no me equivoco, el día de ayer se facturó 580 dólares a 590 dólares con los equipos que yo tengo. Y eso, en promedio, por ejemplo, el equipo mejor que he tenido alguien en este momento está facturando 213 SLP. Entonces, de nuevo hacemos esa conversión, ¿no? Si el precio del SLP, póngale 7 centavos en este momento, multiplicado por el promedio mejor que yo tengo, que es 213, eso sería 15 dólares más o menos al día. 15 dólares por día por 30 son 450 dólares. ¿Te acuerdas del valor del equipo? 1,014. Mi promedio es 915. Ahorita, si yo me pongo a comprar muchos más equipos, eso obviamente va a subir, ¿de acuerdo? Póngale 55% para mí, que es si una persona hace un rendimiento bueno va a hacer eso. Básicamente sería 27% en el mes. O sea, una absurdidad. Entonces, si eres una persona que va a jugar, si eres una persona que va a jugar, básicamente deberías poder hacer, yo diría, entre 100 a 300 dólares al mes, dependiendo en el porcentaje y qué bueno juegas el juego. Esto no es algo que tú recibes de un equipo. Lo mismo con el trading. ¿Eso es cierto? No va a ser algo como que te vas a meter de una vez y facturar de una. No, así no es como sirve. Tienes que asegurar que aprendes del juego. Obviamente con el tiempo el juego se evoluciona. Le tienes que dedicar tiempo. Entonces, es algo que tienes que aprender, especialmente si eres nuevo. Una cosa que estamos haciendo con el equipo mío de ETA en el AXI es como formar un Discord, formar una comunidad, que todavía me falta hacerlo para que la gente pueda hablar y compartir y aprender. Yo voy a pagar unos salarios para unos coach, para que las personas puedan entrar y hacer unos zooms para enseñarle, etcétera, etcétera. Desde ahí, más o menos, es lo que pueden esperar empezar a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes, una persona debería hacer mínimo 3,000 SLP, que serían 210 dólares al mes con el equipo, pero deberían poder hacer mucho más. En término de una persona que va a invertir dinero como un empresario para poder buscar un retorno, es básicamente esos números que yo les estaba enseñando. Obviamente, uno tiene que conseguir las personas, después conseguir las personas. Es como un negocio. Tú tienes que manejar las personas que juegan bien. Después, obviamente, después comprar mejores equipos para esas personas. Tampoco es que ustedes se van a meter, comprar cualquier cosa, regalárselo a alguien y vas a empezar a irte a dormir y empezar a facturar ahí como el Rapapimaster, ¿de acuerdo? Tampoco es así. Uno le toca manejar el tema un poquito y trabajarlo. Más o menos en este momento, los equipos valen 1,015 dólares. Póngale ahí que una persona, mira aquí el promedio, porque no todos están facturando como es el primer vez para los mayoría. Mira que el promedio del SLP de todos los equipos que yo tengo es 108. Solo para darles una idea. Si el promedio, el promedio de los equipos para mí es 915. Diario es 8 dólares al día. Si yo multiplico eso por 30, me da 108 dólares al día. Entonces, en los peores de los casos, todavía estoy haciendo más o menos un 12% al mes sin pagar los jugadores. Pero obviamente, los que no están dando un rendimiento bueno, se les tiene que hablar. Porque obviamente, si no juegan bien, uno tiene que dar esa beca a otra persona para poder facturar. Yo en los primeros 20 días, empecé el 10 de octubre. Y realmente el 10 de octubre empezó como dos equipos. Después de entre el 12 y el 14, puse otros 10 o 20, ¿de acuerdo? Y realmente en menos de 20 días, por ese disparo que nosotros vimos en el SLP, tuve la ventaja de cobrar más o menos 6500 dólares. Y eso sería más o menos un 9% de todos los equipos y los costos que yo he tenido. Te va a tocar comprar el equipo, que es más o menos 1000 dólares. Ustedes, por ejemplo, que van a jugar el juego, si facturan bien, si hacen 100, 150, 200, 300 dólares al mes, hay unas personas que están facturando 400, 500 al mes, ahí pongan eso en un ahorro, después compran su propio equipo o compran un equipo y le dan una beca a alguien. Eso se puede escalar demasiado, demasiado bueno. Entonces, primero es el equipo, 3 Axis, más o menos 1000 dólares. Encima de eso, va a tocar comprarte el Treasure, que esto en este momento te vale, si no me equivoco, más o menos unos 210 dólares. Hay uno más barato, que vale, yo creo que es, si no me equivoco, como 120, 140. Y después de encima de eso, los costos de las transferencias es una absurdidad. Es demasiado costoso. Cada vez que vas a transferir de un lugar a otro, te va a costar como 100, 150 dólares. Entiendo que con el DEX va a cobrar mucho menos. Yo todavía no lo he usado, pero eso es básicamente cómo funciona. Si son jugadores, ahí van a poder sacar, por ahí yo diría, 300, 300 dólares. Y después, si son empresarios como yo, que quieren invertir para poder tener un rendimiento bueno, diría que podrían sacar en porcentaje, obviamente se puede escalar, ¿no? Puedes comprar un equipo o 100 equipos o 1000 equipos, dependiendo de tu capital. Y ahí puedes esperar un rendimiento dependiendo en el jugador, ¿de acuerdo? No todos son Repapimasters. Tienes tus Ronaldos y tienes tus jugadores normales que necesitan los dos. Deberías poder tener una rentabilidad, diría, entre 10 en lo mínimo hasta 30, 40 por ciento en lo más alto por equipo, más o menos. En promedio, yo diría unos 20, 25 por ciento al mes, al mes en tu capital. Entonces, déjame saber si les quedó claro, si tienen preguntas, ¿de acuerdo? Déjalo con un numerales, Marcelo, ahí en los comentarios. Deja tu like. Hago todos estos videos completamente gratis para ustedes. Estoy grabando esto a las 8 de la noche después de un día muy largo, porque yo sé que ustedes querían este video. Y hasta antes que cambiaban muchas cosas, quería como enseñarles cómo yo hago negocios y todo, ¿de acuerdo? Porque les quiero enseñar esa parte de mi vida también. Ahorita les voy a hacer un video sobre cuánto dinero hago en YouTube. Y ahí vamos dándole, ¿de acuerdo? Entonces, déjame saber si tienen preguntas. No olviden suscribirse. Deja tu like. Deja tu like. Y nos vemos en la próxima. Chao.